En el año 1944, les va a estrenar una película protagonizada por la famosa nadadora Esther William. Todo el espectáculo de ahí va a irnos en la última escena entre ella y al fin de una verdadera escuela de estrella. En aquella película había muchas canciones que me han dado a la película y entre ellas una que hablaba de una tierra loca, chelosa, rica y plena de conocimientos. ¡Afeita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!